Con un mensaje conciliador, el candidato de la Alianza por un Nuevo País, Carlos Calleja, aceptó la derrota en las urnas ante Nayib Bukele la noche del domingo. El excandidato presidencial llegó respaldado por su compañera de fórmula, Carmen Aida Lazo, y su esposa, Andrea de Calleja. Agradeció a todo su apoyo y dijo que continuará trabajando por el país desde la que llamó su trinchera empresarial. Reconocemos los resultados de esta elección y vamos a llamar al presidente electo para desearle la mejor suerte en los desafíos y los retos que enfrentamos para el bien de todos los salvadoreños. Así que yo de mi trinchera estaré haciendo mi esfuerzo. Pueden contar conmigo, definitivamente. Y sé que ustedes, igual que yo, aman a nuestro querido El Salvador y sé que vamos a poder contar con cada uno de ustedes. Separado de Calleja, el Comité Ejecutivo del Partido Arena también aceptó el revés en la jornada electoral de este 3 de febrero y anunciaron cambios en la máxima dirigencia tricolor. El pueblo salvadoreño habló y hemos escuchado. Y por supuesto que ahora nos toca hacer una reflexión que debemos hacer juntos. Todos nosotros, todos en arena, todos los que somos parte de esta gran familia. Y para eso en los próximos días como dirigencia estaremos anunciando las medidas y decisiones que estaremos tomando para asegurarnos que tomemos este mensaje, que lo profundicemos y que preparemos arena para el futuro. Carlos Calleja buscaba la presidencia de El Salvador junto a Carmen Aida Lazo y conformaron una alianza entre arena, PCN, PDC y democracia salvadoreña para estas pasadas elecciones presidenciales 2019. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagráfica.com.